No, entonces no te van a obligar a llevar a bajar a ti. ¿Dudas hasta aquí? ¿Temas? Del cáncer. ¿Tus amigos no hayan dicho algo así, acerca de cómo se puede revertir? Sí. Primero, me han dicho que la fuente de la eterna juventud no existe. Que todos los cuerpos humanos se van a deteriorar de algo. Porque es el tiempo que tenemos que estar aquí. ¿Quiere decir que si le dio cáncer? Si su cuerpo no... Mira, te lo voy a hablar físicamente y etéreamente. Desde el momento que ella se le manifiesta un cáncer, está, no ya limpió todo eso. La primera creencia tiene cáncer, pobrecito, no ha trabajado algo. Ya lo trabajó, ya lo limpió, por eso le limpias todo. Porque ya es el cuerpo. Ya es la consecuencia del cuerpo. ¿Quién es el que está en el cáncer? Ahora mi tía. Sí, ya. Te está sacando de una que probablemente su tiempo le acabó aquí. Si ya sabes que la muerte no existe, entonces nada más. Es un sentimiento que las cosas están dando. ¿Es tu tía? ¿Es tu tía? ¿Está hablando? No, a mí no me ha hablado. Sienten de triste si es tu tía. Porque son... Es que eso no es capaz de morir también de lo mismo. Ah, mi mamá está tomando cáncer y de mi papá también y mi tío también. Y a mí no me ha dado. ¿Ok? ¿A qué vuelve? Ok, está. Pues ya, ¿cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Su tiempo ya acabó aquí. Si no le daba cáncer, le daba COVID, le daba un paro cardíaco, le daba un accidente. Pero finalmente en el mundo del nivel de su decisión, cuando llega el momento, se ve que ya no tarda en eso. Pero también te puedo decir que no se sabe qué vaya a pasar. También te aclaro que si llega a fallecer, no está muy en comunicación contigo. Entonces la que se queda aquí, es el mundo. Entonces, yo sé por qué me lo preguntaste tratando de que haya alguna esperanza para ella. La esperanza es el mundo. De verdad, no tiene que estar en esto, no tiene que ser una gran meditadora. O sea, hay gente que por medicina tradicional, por medicina alternativa, por no ponerse nada, se ha sanado en la sala. Así de ganado. Y hay gente que se puso todo eso y se fue. Entonces, dale la libertad de ellos. Dásela, por favor, dásela. Nacer es el milagro, morir no. Entonces dale, dale la libertad de que haga lo que se le dé su manda. Y en ese momento se está hablando de lo que le diga para los ángeles. ¿Sí? Ya te iba a contestar muchas cosas, pero ya hay que buscarlo. ¿Dudas? Vale, te quería comentar. El compañero de un momento, pues, es compañero de la escuela. Entonces, hace mucho tiempo, es de... No es una razón, se relacionó con las cuestiones espirituales. Y en ese tiempo conoció a una chica. Pasamos un año como 15, ¿verdad? Y entonces, hasta dos hermanas me dicen... No, 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 ¿qué pasa? Tengo una amiga que está como muy enmarcada en los trimestres. Como que hay un poquito desantenido. Y yo esa gente entendería como que os hará... No, es una final, ¿no? Que os hará todo. Sí, se hará todo. Como si mientes o no, 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 no. Como cosas, ¿no? Las personas de ellos son estas que se ponen en el... Muy... Este... Ya no sabe qué hacer. Se siente como siquiera... Y entonces, su inconsciencia o lo que sea, se acordó. Ah, me hablarle a Juan Antonio, ¿verdad? Oye, pero, este... Que me fue orientado por su destino. Y entonces, Juan Antonio me dicen... ¿Qué le digo? Entonces, bueno... Lo que le dije, ¿verdad? Que ella decida, por su libro, el del río, ¿verdad? Que corte. Y que me resorte el de la guardia. Y las otras imágenes que en ese momento... Se bajaron. Se bajaron. Y, este... Que se la mantiene. Pero, este... Una de las formas que te quería hacer al bitano, ¿Qué le podría hacer conceder a esta persona? Porque ella sigue confrascada en esa creencia. Y no hay la suposa fase. Yo lo que le dije, que así como ella entró, y me dijo, que la mayoría de cómo salirse. Pero, como que su cerebro ahorita no le funciona. No acuerdo. Para poder, como... Decidir salirse. Para que más, no sigan. Claro. Es importante, la persiguen espiritualmente. Sí. Y eso es muy feo. Mira, todo es de qué pasa. Es que era en un sentido falso. de tenerse. Entonces, a través de unos rituales, ellos le dan sacrificios a los tipos de deidades. Entonces, los amenazan de que si no hacen lo mismo, les vea en mi madre. Y es un trabajo muy psicológico. Es más psicológico que el energético. Entonces, con esta muchacha, él tiene que ver realmente esto. Pero tiene que ser muy crudo, muy elevado. Tiene que ver los ojos, porque los va a buscar, ¿no? De verdad, tiene ganas de salirte. Sí, sí, sí. Tiene que saber identificar si nada más está platicando. O en serio. Si nada más está platicando, está perdiendo su tiempo. Que ni se desgaste. Disculpame, si te lo digo, porque vas a estar, fíjate bien, vas a estarle diciendo lo que tiene que hacer, ni lo va a hacer, y a quién crees que le ibas a decir que alguien lo está diciendo. Y él, si él es fuerte, o sea, le puede decir lo que sí. Ya íbamos en la calle, está bien, pero ahí no te tantito dudé sin parar, sin mandar viendo lo que le van a mandar. Que el chiste es no jugar ese cuarto. Entonces, tiene que ver esta drama y de verdad verlo a los ojos, a ver si de verdad se quiere salir. Si se quiere salir, se va a salir así, caminando, y ya no verás. Y va a aguantar pues todo, pues esta crítica que va a recibir por medio de este movimiento, donde ella va a tener fruto con veces de que es libre de todo y que no le va a pasar nada malo. Ese es el trabajo que hay que hacer con estas personas. Los rituales ya no lo sé, para que te lo sigo. Pero es muy sencillo quitarlo, no es muy complicado, siempre es trabajo con mucha vibración, no dura mucho, y nada más lo que estaba más de su nombre de sí mismo y a todos se les va a regresar en su momento. Pero lo tienen que volver a comentar todos y luego si de verdad se quiere salir de ahí. Yo creo que la pregunta de la reencarnación. Es que a veces que los desenfrenados son por aquí, ¿no? Pero entonces ellos ya no podrían reencarnar, o sea, ya no se tiene nada. Todavía no. Si tú los estás viendo o sintiendo o soñando, no tengas miedo, no pasan. Somos gente que nos inscribe. No vas a desmilar, no vas a soñar con el desencarnado del vecino que odiabas. Vas a soñar con tu mamá, con tía, con gente de que nada. Vas a soñar cosas que tú te vas a acordar aquí, no te vas a acordar de eso. Y ponía. Estás compartiendo tu método porque son influencias otras realidades. Pero cuando tú nos ves así, como lo que era que ya no tiene en este cuerpo, y lo veo que ya no son humanos, ya es tú, tú. Cosas, son humanos. Todavía no ganas. Cuando ya no sueñes con ellos, probablemente llegan más. Probablemente, porque también acuérdate que tus sueños complementan la vida de ellos. Entonces, eso es todo. Es algo muy sencillo, muy bueno, pero voy a hacer muy bonito. Algunos tips para poder proteger nuestra aura, para que no se nos enganchen nuestras energías. Es que, ¿no viste cómo empezar la plática? Si tú entiendes la fuerza con la que yo en principio no se te pega nada. ¿Por qué es imposible que se te pegue algo? A ver, ¿ya me viste? ¿Sabes cuántos buenos pensamientos no ha mandado a mí por andar o sigo diciéndole la verdad de las cosas? Simplemente a los anteriores ¿cuántos me han mandado? Los contactados a los escuros ¿cuántos me han mandado a mí por andar diciendo que estas cosas no son tan poderosas y que los quistes de su vida? Y veme, si recibo uno que otro, sí, pero ellos decían en 50 que yo no cuantanme de hoy. Realmente andan sin cuidado. ¿Qué? Sin cuidado entendiendo que eres luz, que eres un alma de quinta dimensión y que si no les gusta cómo eres, pues ¿para qué te invitan a la fiesta? Esa es su finca ¿cómo se habla que vibra alto alto alto? Ojo ustedes como diciendo como uno se da la fiesta de una así. Sí, o sea, de equilibrio es alto y lo que pasa. Las prometedades no, las prometedades es una consecuencial de no dejecer. Es normal. Híjoles, te doy la oportunidad de no conozcarte. ¿Qué vas a hacer? Son las experiencias que te aplicas. Eso es con lo que estás contando. Bueno, las experiencias que yo creo que te no las son muchos años. ¿Lo que no? Sí. O sea, claro. Y bueno, a través de personas a veces que todavía no les estaba sin querer a esas... Yo no sé si sueño con ellos o no. Tú me preguntas cómo sé cómo está mi vibración en este momento. Fíjate con qué estás soñando o con qué estás viendo. Es absolutamente con qué estás soñando. Ah, no. Es que estás soñando con mi forma. Acuérdate. El tiempo no es sino que dice que no hubieras aguantado esta plática si no tuvieras si no estuvieras a dos años. Ya me ha pasado. No, yo me siento. No, así me siento bien. Pero tú me preguntaste claramente con qué son procesos de nuestra vida. Lo mamá no me nacen con la parte de tu iglesia. Está bonito. No, no me está porque es que alguien hacía dos casas levantaron o no. No, no, no. Es lo que no tienes que vivir pero es lo que no eres. Es un genocidio lo que está pasando a mi mamá. Obviamente la energía no va a estar bonita. Es muy normal percibir cosas, soñar con cosas pero es como tú te levantas. Si tú te levantas y no, no es así solo si no te conectas. Pero si tú quieres identificar la verdadera vibración de una persona fijante para platicar sus experiencias. Tú les platicaste medio incómodo. No te gustaba. Pero ahí es que goza cuando estás platicando esto. En ese momento sabes ya sé lo que estás contactando no quiero dormir tiempo contigo. Por eso hay que ver a esta dama si de verdad se quiere salir o está gustando lo que está haciendo. Y solo viéndola los otros tú vas a saber. Te dije que te daba la oportunidad de no contestarte porque sé que las conoces. Ahí te das cuenta de su vibración. es que me ha tocado por ejemplo de que yo sueño que ando así en otra realidad y si veo seres que no son muy agradables pero en ese momento yo o sea hasta me veo con una espada y como que luchando y que de repente digo a mí no me pueden hacer nada y me me vuelo y me salgo de ahí. Ahora no se siente horrible. ¿Sí? Te voy a decir qué pasa para que estés tranquilo. Fíjate somos humanas ¿no? ¿Yo iba a los ovnis en que me platicaran de ellos o yo iba a platicar el FMI? Estamos hablando de netas ¿no? ¿Qué ves ¿qué ves de evidencia? Tú mude ellos Tu mente tonta del buen principio 95% yo les estaba platicando lo que era un ser humano como un ser humano sentía como nosotros transformábamos energía como transformábamos sentimientos o sea ¡Wow! ¿Por qué crees que te estoy platicando esto? Eso fue en el plano físico físico el hecho de ser todos humanos no hay un humano que no se salve de ser eso quiere decir que nosotros estamos transformando siendo una gran cantidad de energía que no existe en otra realidad ¿te ha quedado claro? ¿Qué crees que hacen tus ángeles contigo en los sueños? Ah a ver un ser humano tiene conciencia quiere decir pues que apartes de nuestro grupo ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta compartir? Bueno bueno así chiquita acompáñanos y te llevan a la realidad de ellos donde no están las bonitas pero como estás como humana puedes soportar eso más con tu sola presencia y te dicen pa y tú llegas bien acompañada porque yo que se siento horrible entonces te voy a decir ¿cómo estabas? y ahí vienen las cosas oiga pero comienza a mí y oiga ya están aproximando ya hace tal y ellos y dice ya ya hasta que salen ¿qué? tú verdad me hiciste y yo digo es que no me puedo hacer nada y me fui volando o sea no no te fuiste volando en la espada y lo deshiciste y bla 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 lo que no te fijas es el aprendizaje que estás dejando de esa realidad estás mostrando primero que nada la diferencia de frecuencias que simplemente tú por tener una frecuencia de quinta esto no te pueden hacer que aparte tienes estas herramientas que es tu misma energía y que no es que traigas espadas sino que tú ahora cortas la oscuridad y el labio de la oscuridad como eso entonces estás enseñándoles un límite que solamente los humanos lo podemos hacer porque tenemos una dualidad interna y es así como ah déjala volcar pero un ángel no se puede meter así porque los mata tú los partes en dos los transmutas el ángel los deshaza entonces ¿quién va a ir ahí? como humano que tiene una dualidad interna para esta realidad como a dejar su no a dejar su aprendizaje a ver es que como humano tenemos sus características esto es frecuencia mira no me pasó nada entendiste oye ya me voy eso no lo hiciste es completamente al revés pero nos enganchamos es que ahí dice tú hiciste lo que sabes hacer pero tú fuiste ahí a dejar en claro un límite a ellos porque hay muchos que no se te acercaron porque se entendieron ese límite se te acercaron los que no comprenden ese límite entonces ya sobreentendió el universo que qué les vas a hacer están montados es algo normal tristemente es algo normal que no nos gusta ir ahí que que siempre queremos comprender esta realidad como qué estoy haciendo ahí este por qué estoy yendo yo ahí qué es lo que tengo yo que aprender no me da solo te metiste al metro y fue la parada donde te bajaron para que veas cómo estaba en lo que el metro arrancaba en ningún momento te dejaron eso es lo que tú hiciste ahí es completamente al revés y está lleno de cosas así y como las viví yo ah sí me bajaron y yo ahí vengo ahí venían las cochinadas y siguen acercando oye también te haces lo que tienes que hacer pero son estas realidades donde vamos a transmitir lo que somos lo que es que es vivencia ¿sí quedó? sí no, si esta plática se dice que era como calabozos de varones oye, entonces yo creo que ese es un mundo de la reflexión que está muy importante es muchísimo y ahora como en el estado definitivo las personas que están hablando yo sé que hay más personas que piensan a quien solamente hacer un desastre porque venimos de años de experiencias en las que ¿por qué pasas eso? ¿y por qué qué? ¿y por qué? háblanos en mi caso en el que yo linda todo linda y luego una amiga que fue cristiana y luego que la vecina que fue y dices como es mucho es mucho pero no mi situación que no pero por el creer tradición o lo que sea entonces yo siempre le digo eso yo respeto a todas las religiones pero no coincido en muchas cosas específicamente en el que se pasa ahora en esto ya en aquello y yo me siento muy en paz a raíz de que te escuchen que tú decías eso o no de que aquí adentro estamos como alma pero a raíz de eso te escuchen más dudas así es entonces digo yo esta parte tuya me causó mucha curiosidad porque he tenido la intención de entrar a tus amigos pero siempre llego tarde y ya hacen el montón de preguntas y ya no lo vas a salir son aburridos de las preguntas que hacen entonces es que una que yo he visto en mis conferencias en online es que te preguntan mucho sobre tus vivencias de cómo te fallar cómo era el planeta y lo que por eso ya como ya lo creímos pero este pero en cuanto a a a a la pregunta en concreto que yo siempre creo acá oye Alejandro ¿qué te escuchas del voto? ¿cómo ven ellos esa esa fuerza unida? ¿cómo lo ven? porque el humano si estamos en una tercera dimensión los recuerdos están queriendo agarrar de la tercera y así y la quinta ya no se preocupó por eso sino que este como dices tú manda una parte a la tercera para poder tener experiencia entonces ¿qué esperanza tiene el humano? ¿a dónde va? somos una raza que está aquí en la tierra y va a evolucionar a la ¿qué? o sea ¿qué en sí cuál es el futuro del humano? ahí te va muy bonita efectivamente las online yo soy honesto las estoy dando porque cada punto en internet ya la número se le te tengo que afrontar pero obviamente no me gustan mucho porque no es esto y aparte también tengo que entender que hay mucha gente de Argentina de Chile que me dicen Alejandro es que lo que tú hablas aquí no se habla o sea lo más que tienes a mí me hace usted para que hace Estefano le digo por el amor de Dios es por dimensión lo único que tienes es carita ¿no? es un cuerpo bonito metrosexual la cara toda la bonita pues la altura de eso pues no trae nada ¿no? entonces muchas preguntas son de gente que no me ha seguido la verdad por eso se desespera pero pues la verdad es que me pasa algo sí sé por ustedes que me hacen preguntas muy tontas es que aburres a la gente por tres horas pues sí es que no todos me dijeron que tienen mis hijos hasta que lo entendí y me voy a fregar entonces tengo que negociar con ella pues es una medio conferencia ¿sabes qué? sábado es muy igual y el día domingo domingo el mediodía nunca hacemos nada y los adultos no van muy de tos entonces ahí es cuando yo aprovecho por eso es preguntas tontas que a veces no esto es peor a veces me las dicen para ver si yo no cae con un tío de beso no, no, no me lo da cuenta se siente ¿y qué le contestan los ángeles? no, no a ver pues así ya está alejado contestando por eso es normal que se desesperen yo lo sé que se desespera ahí te va tu respuesta ¿qué es Dios? número uno para entrar en el concepto de lo que es Dios de lo que tú me estás preguntando te tengo que tocar un tema que es bien fuerte el concepto de Dios está completamente manejado en dolor por las religiones por lo tanto esa esa no es no hay un solo vidente que ya ha visto a Dios vidente es que yo no he visto a Dios yo lo preguntaba así a ver mi gente explica esto Dios todo el mundo me habla de ¿quién? ¿qué ha visto eso? Jesús claro Miguel también Gabriel no si ningún vidente ha visto a Dios es porque ese Dios no existe está bien fuerte quiere decir que este concepto de las religiones está manejado con muchísimo dolor porque tú al creer en algo que no existe ¿qué pasa? estás frecuentando ¿quiénes son los únicos que tienen necesidad de mentir? por eso es que en todas las religiones te describen perfectamente al diablo y el diablo es una raza extraterrestre de luz llamada la comunidad pero perfectamente a ver se me va a ser extraño me platicas de los ángeles pero no me los explicas ¿no? ¿ya viste para donrar? ya he conocido personas de la eterna cristiana les llegas de Jehová miren miren vas a hablar conmigo tómper si es que vivimos todo tranquilo nada más date cuenta en qué fiesta estás si ya entendimos para no ser más leña del árbol caído que ese Dios no existe vamos a pasar al concepto que te gusta tú estás diciendo de cuarta pero a la tercera no hay que entender que la nuestra tercera no es una cuarta tercera es una tercera VIP además entran almas de Quintana con mucha conciencia de lo que son quiere decir que ya somos atractivos para todo mundo que no has visto un hombre y una mujer guapo en la calle si a todos les cae la baba todos quieren con nosotros siéntete igual como humanos todos quieren con nosotros por la calidad de almas que somos tan trastables eso ya entendiste porque como se meten con nosotros ahora vamos al concepto que tú buscas de Dios obviamente el concepto de Dios de Dios es tan sencillo tan sencillo imagínate Dios es una gran espera porque esto esto yo lo oí de una Suiza en Barcelona que canaliza las solares que no sabe que ella nunca le ha dicho a nadie que canalizara las solares pero la hora de la comida como a mí me invitarme a comer comida vegetariana que no soy vegetariana no piqué y le eché la cabeza sin querer si ella decía que los solares ferencia que se imaginará a Dios como una gran esfera y eso la suelta si se camina y se rompen muchos pedazos hay pedazos grandes chiquitos medianitos un pedazo de esos eres tú otro pedazo de esos son todos cada uno y todas estas personas los arcángeles son pedazos más grandes Jesús también es un pedazo y así nos vamos con todos los seres que tú quieras la unión de todos esos es el conocer porque crees de Dios y el que busca es todo de Dios la unión de todos porque al unirse no al unirse al saber que todos somos lo mismo por eso pleiadianos felinos marcianos hombres pescados sirenas y cristales son razas extraterrestres de luz no hay diferencia en ello más que en la física finalmente escogen en un cuerpo diferente por alguna frecuencia que varía en su ahora eso es todo pero finalmente ellos saben que son lo mismo por eso la lucha entre la luz y la oscuridad no existe por eso hay un enorme respeto por eso cuando entramos al bajo astrales quítense porque voy a pasar porque voy a pasar no como un son de guerra voy a pasar porque aquí vivo entonces cuando ya entiendes que la unión de todos estos hace el concepto de lo que es Dios quiere decir que en toda forma de vida viviente que tiene vida es parte de Dios que lo estás cuestionando todo el todo por lo tanto aquí viene un poquito tu cerebro como tú tienes un cerebro que está perfectamente calculado para desarrollarse en la tercera dimensión tu cerebro sabe desde que eres chiquita que solamente vas a estar un tiempo aquí porque se va a morir por eso tu cerebro todo lo ve finito por eso tu cerebro le cuesta tanto trabajo el concepto de Dios me decían los sirianos conforme cada persona vaya entendiendo más lo que ella es misma lo que ella es dentro de si me explique si me va arriba conforme cada persona vaya entendiendo lo que es ella misma va a ir entendiendo el concepto de Dios a mayor conciencia de mi mayor concepto del concepto de Dios a una menor conciencia de cada persona voy a caer en una dependencia de Dios entonces la unión de todos es la respuesta que buscas pero tu cerebro le cuesta mucho trabajo esto y quien creó la esfera porque la esfera tuvo que alguien tuvo que haberla creado tu cerebro nunca lo va a entender porque es finito él tiene que tener forzosamente como él sabe que es un siglo aquí y que aquí estás en base a ciclos o sea me duermo me pago hago pipí como son ciclos naturales todos los tienen perfectamente organizados en ciclos él no va a entender algo que no sea así por lo tanto para tu mente para tu cerebro que es el que tú usas aquí todo es finito tiene que estar el huevo y la gallina forzosamente cuando tú llegues a comprender que realmente tú eres infinita no hay necesidad de crear algo lo que ha sido creado así le contestan entonces en ese momento entiendes que esto de Dios si así lo quieres ver vivimos dentro de lo que es el que somos nosotros y entonces ¿cómo te queda?